Música Saludos queridos amigos del canal de Morelos Quiero contarles que acabo de cumplir 90 años Y estoy muy orgullosa y feliz por haberlo compartido con mi familia y mis amigos Y ahora con ustedes Este es nuestro espacio Notas Plateadas Yo soy María Teresa Sosa Y los invito a conocer los espacios más bonitos de Morelos Música Con el apoyo del sistema DIF Morelos Y la Secretaría de Turismo del Estado Música Viajemos todos por Morelos Es el nombre de un programa que permite que diferentes grupos vulnerables de la población Entre ellos los adultos mayores accedan, conozcan y disfruten los atractivos turísticos del Estado En coordinación con prestadores de servicios, municipios y artesanos de las comunidades que se visitan Se logra crear una experiencia muy enriquecedora que beneficia a todos En días pasados, un grupo de más de 40 adultos mayores visitó la Ruta del Zarco Un viaje temático basado en la novela del escritor Ignacio Manuel Altamirano Para recorrer las haciendas de Yautepec y Tlaltizapán Si ya leyeron la obra, será fantástico descubrir los escenarios que inspiraron al escritor a crearla Si aún no la han leído, este viaje puede motivarlos a hacerlo Lugares como balnearios, sitios históricos y zonas arqueológicas También son destinos del programa Viajemos todos por Morelos Que se desprende de la iniciativa federal Viajemos todos por México Y que creen, el año pasado 200 personas participaron en el programa El cual incluyó la visita a atractivos turísticos de 6 municipios Y la participación de 12 prestadores de servicios y artesanos Si desean ser parte de este programa, necesitan tener 60 años o más Además, deben acudir a las oficinas de lo que será el Centro Gerontológico Del estado de Morelos Ubicadas en Avenidas Plan de Ayala, número 2 Colonia Lomas de la Selva Llenar una hoja de inscripción y una carta compromiso Y pagar el costo del pasaje El recorrido y los alimentos son gratuitos Para consultar las fechas de salida y los destinos Deben realizar una llamada al 777-318-7656 De 8 de la mañana a 3 y media de la tarde Y solicitar la información Esto es todo por hoy amigos Anímense a viajar por Morelos Y descubran su riqueza natural, histórica y cultural Yo soy María Teresa Sosa Y los espero en la próxima Notas Plateadas Hasta pronto ¡Muuh! 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 ¡Gracias!